Queremos, ¿verdad?, felicitar a Julianis, que está ahí en el proceso de donar su cabello. Así que Dios te bendiga, Dios respalda, ¿verdad?, a los valientes que hoy toman esta decisión. Así que, Dios le guarde y motívese usted también, sea de motivación para estos niños y de bendición. Dios les bendiga. ¿Sí, sí? ¿Dónde están los valientes? ¡Vamos, no te me escondas, vamos! ¡Dependiente a ti! ¡Vamos a la ventaja! ¡Hola Marisol! Marisol, hola Giuliani hola Marisol, muchas gracias por esto Marisol, muchas gracias por ver el video Marisol, muchas gracias por ver el video